Hola mi gente, muchas gracias por su sintonía. Pues como ven, el día de hoy me encuentro aquí con un grupo de chicos guapos, talentosos y además muy simpáticos. Ellos son mariachi. ¡Así es México! Muchísimas gracias a todos ustedes por haber aceptado esta entrevista. ¿Y qué les parece si nos vamos conociendo un poquito para todos aquellos que nos están viendo? Me dicen su nombre, por favor, y qué instrumento tocan. Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Mata y toco vigüela. ¿Qué tal? Soy Arón Piña y toco guitarrón. Hola, soy Diego Cruz y toco guitarra. Hola a todos, mi nombre es Osvaldo y toco la trompeta. Yo soy Manuel Villela, violín. Mi nombre es Luis, violín. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Baltasar Piña y toco violín. Hola, ¿qué tal? Rodolfo Piña, a sus órdenes. Rodolfo, y si no me equivoco, tú fuiste a quien formaste este grupo musical. Así es, así es. Pues gracias a Dios, pues sí, me dio la oportunidad de hacer un grupo de acá de puros chavos, jóvenes, que les gusta entregarse a la música, a su trabajo. Estoy muy contento con ellos porque, pues, gracias a su apoyo, pues hemos llegado a un nivel muy, muy, muy bueno. Y platícame un poquito, este nombre, Así es México, ¿por qué? ¿De dónde surgió? Pues ahora sí, originalmente, originalmente, aquí mi hermano fue el que bautizó el mariachi. Él lo sacó, yo, ¿quién sabe de dónde saldría? Pero él lo formó, el nombre, el nombre de mariachi Así es México. Ok, y bueno, ¿qué es lo que más les gusta de formar parte de este mariachi? Bueno, principalmente que, pues, a todos nos apasiona la música, es lo que amamos hacer, lo hacemos con mucho corazón, con muchas ganas, además que es nuestro trabajo y lo respetamos. Y yo creo que lo que más nos gusta es la amistad que hay entre todos. Además de ser nuestro trabajo, pues, compartimos, este, casi la mayoría son familias, son hermanos, y nosotros, pues, somos adoptados. Y otros inadaptados también. Bueno, ¿y cuánto tiempo llevan en esta agrupación? Aproximadamente seis años es lo que tenemos con el mariachi. Ok, ¿y todos ustedes empezaron desde un principio o se fueron adaptando? Pues, la mayoría tenemos casi, pues, sí, bastante tiempo, tres, cuatro años, y ya en el transcurso del tiempo, pues, han ido llegando los compañeros, algunos, uno, dos o tres compañeros. Ok. Aquí mi compañero Manuel Villela, que trabajó bastante tiempo con el señor Juan Gabriel, que paz descanse. Oh, wow. Bueno, y ustedes también han grabado videos musicales, si no me equivoco. Así es, tenemos ya, este, algunos, este, discos grabados, tenemos tres, para ser exactos, y, bueno, muchísimas canciones, muchos videos también que ya están por ahí circulando en redes sociales, los cuales se han hecho algunos virales, y, pues, gracias todo al seguimiento de la gente y a estar en el gusto de la gente. Y platícame, Rodolfo, ¿en qué tipo de eventos se presentan? Pues, ahorita, en todo tipo de eventos, este, pero, especialmente, más bodas, quinceañeras, y bodas, quinceañeras, pero también vamos a funerales, vamos a, este, a cumpleaños, este, divorcio. A lo que la gente pida. A lo que la gente pida, a lo que la gente pida. O sea, nosotros estamos dispuestos a hacer lo que la gente nos pida, o sea, siempre y cuando sea, pues, lo que es el mariachi, ¿no? Claro. Pero así, menos, menos trasbestia o... Lo que es lo que es la música. Lo que es la música de mariachi. Bueno, mi gente, ahí lo tienen, mariachi, así es México, están disponibles para boda, para quinceañera, para el cumpleaños del compadre, para lo que necesiten, ellos ahí están. O por el simple hecho de disfrutar la vida De puro gusto Bueno chicos De nuevo muchísimas gracias Por haber aceptado esta entrevista Quisiera que siguiera Pero lamentablemente se nos acaba el tiempo Y nos tenemos que despedir Pero que les parece si antes de irnos Nos deleitan un poquito con una de sus canciones Así es México Sigo aquí A pesar de tu valor Este oscuro pasado Sigo esto al contrario Sigo aquí Abrazado a lo nuestro A este amor tan inmenso Que no sabe morir He tocado un fútbol Tantas veces luchando por tu amor Hoy incondicional Es un amor que verás Es un caja que sueña Que sufrir me doy un amor Tantas veces luchando por tu amor Sigo aquí Y yo lo mismo A esta luz tan real Que no sabe morir Y yo lo tengo Y yo lo mismo Que no sabe morir Y yo lo tengo 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 De nuevo Y yo lo tengo Que no, no, quiero Y yo lo tengo Y yo lo tengo Y yo lo tengo Es un amor verdadero Entregado por el momento Y es el dolor de ti Es un amor verdadero Me hable con el cielo de gritos de dolor Se ha tocado con otras veces luchando por tu amor Oye, condicional La verdad es que no hay un amor de eternidad Bueno amigos, ahí lo tienen, Mariachi Así es México Un grupo musical que rescata las raíces de nuestro querido México Y se destaca por su profesionalismo, su talento y su muy buen humor aquí en el Metroplex Seguro que sí Eso es todo por el momento, muchas gracias por su sintonía Les saludo Carla Larios, hasta la próxima Hasta la próxima